Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero estaba y me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú no sabes que no lo confiesas Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo creces Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toda Las olvidamos ahora, yo sé que me prefieres Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toda Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero estaba y me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú no sabes que no lo confiesas Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo creces Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toda Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Me encanta todo desde la primera vez Pero estaba y me tocó perder No es casualidad, no es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Y aunque sabes que no es casualidad, yo lo sé Y tú no sabes que no lo confiesas Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo creces Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toda Las olvida muera ahora Yo sé que me prefieres, si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toda